Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal de aprendizaje del idioma Aymara. Mi nombre es Román Pairumani. Yo le voy a enseñar el idioma Aymara. Hoy vamos a aprender lo que son los alimentos. Los alimentos o alimentos en Aymara se dice mankanaka o huiranaka. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuándo se utiliza manka o huiranaka? Ok, manka como tal se traduce como alimento, como comida, ¿ya? Huira o hace referencia a aquellos alimentos que se pueden almacenar, ¿no? Por ejemplo, la cebada, la quinoa, la cañagua. A ellos, a esos dos alimentos, a estos productos se le conoce como huira, ¿ya? Entonces, no van a confundir entre manka y huira, pero en general podemos manejar como manka y si hablamos de forma específica de estos cereales, todo aquello que se pueda hablar, entonces huiranaka, ¿ya? Entonces, manknaka, huiranaka. Manka, singular, huira, singular. Entonces, vamos a aprender sobre lo que son los alimentos. Ahora, muchos alimentos no son propios, no son típicos de la región. Son o se han introducido a partir de lo que es la colonia, ¿no? Es así que muchos productos no hay y simplemente se fonetiza, es decir, del castellano se fonetiza la Aymara, ¿ya? Se Aymariza en pocas palabras, ¿ya? Aquí tenemos algunos productos, por ejemplo, carne, ¿no? Aicha, Aicha. Ahora, tenemos carne de res, carne de cordero, carne de llama, ¿no? Diferentes variedades de carne. Entonces, ahí tenemos que especificar, como dice aquí, ¿no? Huaypa es gallina, huaypa, Aicha sería el pollo, ¿sí? Estamos hablando de la carne, ¿no? Huaca, ¿no? Vaca, como tal, no hay, ¿no? No es típico de esta región, entonces, es introducido. Entonces, simplemente decimos huaca. Entonces, huaca, Aicha, carne de res. De la misma forma, la oveja, ¿no? Ihuija, Ihuih, Aicha, ¿no? De esa forma, vamos a ir clasificando o vamos a ir especificando de forma que se pueda entender de qué tipo de carne estamos hablando. Ahora, tenemos Kauna, o algunos dicen Kanwa, ¿ya? Al revés, cambiado la B doble por la N. Simplemente eso es una variación dialectal. Ambos están bien, ¿ya? Entonces, Kauna o Kanwa, ¿no? Es huevo. Chaywa es pescado, ¿ya? En este caso estamos hablando como alimento. Como el pez vivo también se conoce como chaywa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el arroz. Arruza, ¿no? Que es fonetizado, como hemos dicho, ¿no? Azucar, fonetizado. Miski, que sería miel, también significa dulce. Miski, miel o dulce. Haku es harina. Ahora hay harina de trigo, harina de maíz, harina de haba, no sé. Hay diferentes variedades de harina, entonces también hay que especificar. Por ejemplo, voy a decir harina de haba. Hawasa, es haba, hawasa. Hawas, haku, va a ser harina, ¿ya? Hawas, haku, va a ser harina. Quiero decir, no sé, pues, quinoa, ¿no? Entonces, quinoa se dice jupa, jupa. Quiero decir, harina de quinoa. Jupa, haku, jupa, haku. Ahora, hablando de quinoa, hay diferentes variedades de quinoa, ¿no? Hay la quinoa blanca, la quinoa rosada, la quinoa negra, ¿no? Entonces, diferencio por el color, ¿no? Color blanco. Han-ko, ¿no? Entonces, han-ko, jupa. Churi, jupa. Huila, jupa. ¿Ya? Entonces, voy clasificando por el color, ya, jupa. Ahora, como hay jupa, también hay lo que es tañagua. Tañagua es parecido a la quinoa, ¿sí? Otra variedad, digamos, ¿no? Que se utiliza principalmente como pito, ¿no? O para el tema de ser fresco. Tenemos la papa, que sería el choque. Tenemos el chuño, que es la papa deshidratada, ¿no? Chuño. En castellano también decimos chuño, ¿no? Simplemente nos olvidamos de la apóstrofa, el chuño. Tenemos el plátano, se conoce como pocota. Pocota. Tenemos papaliza, que es apilla. Tenemos, perdón, papaliza es uyuco, ¿no? La oca es apilla. Tenemos el camote, que es apichu. Y así tenemos diferentes alimentos, ¿ya? Diferentes variedades de alimentos que tenemos en la región y, obviamente, otros que son introducidos. Ahora, hablando de alimentos, hay algunos términos que utilizamos. Por ejemplo, cuando la comida está rico, ¿no? O cuando la comida no está rica, ¿no? Entonces, hay palabras como adjetivos que utilizamos, ¿no? Suma, que está bien, ¿no? Suma manca, ¿no? Cuando no está bien, por ejemplo, decimos saara, saara, ¿no? O cuando está salado, decimos hayukara, ¿no? Hayukara, salado. Ahora, cuando no tiene sal, ¿no? Chapaka. Eso también va para el azúcar, ¿no? Entonces, cuando no está endulzado bien, entonces chapak, un toma, ¿no? Chapak manca, ¿no? Le falta sal o le falta azúcar, chapaka, ¿no? Entonces, de esa forma también podemos ir relacionando. ¿Listo? Eso ha sido la lección de hoy. Les dejamos aquí abajo un diccionario para que ustedes se puedan descargar libremente. Ahí van a encontrar muchos más alimentos. Entonces, les invito a que ustedes puedan buscar y poder buscar las palabras o los alimentos y en base a eso ir practicando cada día más. Eso sería por hoy. Jikisinkama.